La sinagoga de Irkutsk La sinagoga de Irkutsk en Siberia Durante la época soviética se les prohibió a los judíos toda práctica religiosa y cultural Con la llegada de Gorbachev los judíos recuperan su identidad, costumbres, tradiciones y rituales La sinagoga de Irkutsk La sinagoga de Irkutsk ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!